Quería que me cuentes sobre las distintas actividades que se están dando aquí en Camnas y también en otras localidades. Bueno, hola Julio, hola Víctor, atrás de Cámara. Primero, gracias, de tan 39 años que me aguantan. Y sé que hoy tenía mucha actividad y se hicieron un ratito. Ahora estamos en la hermosa cancha de Camna, Club Banco Nación. Está funcionando la escuelita desde el año pasado, los días sábados y también día de semana. Se arreglan los horarios, pero fundamentalmente la escuelita les es muy cómoda los días sábados. Y también en la cancha de Maxi Constantini, el complejo de Aldo, allá en la avenida Antártida, todos los días. Cualquier horario, de día, de noche, porque tenemos la cancha iluminada. Así que para chicos, para adultos. Y bueno, te quería contar un poquito, tuve una gran alegría después de 39 años y de haber hecho distintos cursos para chicos con distintas capacidades. Pasó una alumna mía y amiga, Karen Tucio, hija de un médico conocido aquí, a saludarme el sábado pasado y me cuenta que su hijo juega muy lindo al tenis, Tiago, sobre silla de ruedas y viven en San Andrés de Giles. Bueno, me invitó el sábado pasado a hacer un curso de perfeccionamiento porque no tenía experiencia alguna. Así que bueno, fue una experiencia hermosa. El ejemplo de vida que me dieron esos chicos, las ganas de aprender. Uno a veces se queja, como le decía Víctor, que es un gran jugador de tenis, el viento que pica mal, que si la pelotita no es nueva, los chicos ponen muchas excusas. Bueno, una voluntad terrible y ganas de aprender. Así que bueno, quedamos en volver a principio de octubre, porque el chico juega muy bien. Tiene en la ciudad de Cañuelas, que yo no conozco, lo voy a acompañar, un torneo de la ITF, de la Federación Internacional de Tenis. Vienen de otros países y los mejores, no Gustavo Fernández, nuestro campeón mundial, pero de chicos de la edad de él. Así que están entrenando muy bien. Y bueno, quedamos, que deben seguir yendo a San Andrés de Giles para entrenar con ellos. Bueno, qué lindo que a pesar de las dificultades, puedan decir yo puedo y realizar distintos deportes que hacen tan bien. Sí, un mensaje a los chicos convencionales, que por ahí te vuelvo a repetir, o le hacen comprar la raqueta más cara al padre, o los entrenamientos, por ahí como recién hicimos, juguitos de coordinación, te miran, yo vengo a jugar al tenis nada más. Bueno, no tuvieron ningún pero, entrenaron la parte física, después la parte técnica, hablamos mucho sobre la parte táctica. Un viento como el que tenemos hoy, nadie se quejó. Así que me vine muy contento porque nos dan un ejemplo de vida. Esperanza y optimismo también, ¿no? Sí, señor, una esperanza que yo creo que contagió, llevé a Nereo Mariani, un nene que tenemos acá en Salto, que tiene un futuro bárbaro, y que se quedó asombrado con la garra que ponían estos chicos. ¿Y en cuanto a la escuelita, desde qué edad hasta qué edad enseñás para los chicos? Bueno, arrancan del jardín de tenis, que he hecho cursos especializados para lo que es la psicomotricidad, tres, cuatro años, la edad que van al jardín, con distintas pelotas y elementos, más liviano, pelota baja compresión y ejercicio acorde al nivel de coordinación. Y luego los pasó a los cinco años en la escuelita, como tenemos algunos acá. Lo importante, con el paseazo que yo, vienen a divertirse y por ahí algo aprenden. Bueno, Cholo, muchas gracias. Y por último, repetí los horarios y los días, así el que quiera acercarse a aprender tenis con vos. Mira, bueno, lo principal, el celular es 2474-46-7950, lo tuve que pensar. Y estoy casi todos los días, por no decir, desde lunes a sábado y en distintos horarios. Es cuestión de acordar. Hay gente que, por ejemplo, el día martes que estoy allá, le convenía por cercanía venir a Camna. Lo arreglamos y me hago la escapada. Así que tenemos toda la posibilidad. Y le prestamos la raqueta, que hoy en día está bastante picante.